Buenos días, ojalá tu lunes haya sido a todo dar, Miguel Carbonell. Igualmente Carlos, qué gusto estar aquí en esta mesa. Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Eres constitucionalista y pues como vimos el fin de semana se resolvió en una tómbola de feria lo que le llaman la insaculación de magistraturas y juzgados que serán pues despedidos, sus titulares a mediados del año próximo. Y contratados los nuevos que no necesariamente deberán acreditar experiencia. ¿Qué piensas de eso? A ver, no necesariamente todos los que están en ese listado de esta tómbola, de esta insaculación, se van a ir. Ellos van a poder concursar, si quieren, en el proceso electoral que habrá de verificarse en junio del 2025. Lo que se hizo fue determinar cuáles van a la elección del 2025 y cuáles quedan para el 2027. Perdóname que te interrumpa, pero lo deduzco, lo infiero, lo cual es muy subjetivo, por lo que han manifestado distintos sectores, sobre todo las barras de abogados y la agrupación de jueces y magistrados, que me parece que se requiere de una dosis de indignidad para participar en un sorteo de esta naturaleza. Bueno, participar en el sorteo, eso estaba predeterminado por la reforma judicial que tanta polvareda causaba. Y eso fue obra de las mayorías en el Congreso. Es correcto. Pero la voluntad de inscribirte o no como candidato. Yo creo que es una decisión muy personal cada quien. Yo, por ejemplo, leí después del espectáculo este en el Senado a varios jueces magistrados que dijeron, yo a esto no le entro, para mí esto, yo llegué por méritos. También por eso lo infiero, porque es distinto llegar con una carrera judicial detrás a ser como hijo de la fortuna. Muy diferente. Y es ciertamente un cuestionamiento enorme a un proyecto de vida de muchos de ellos, porque varios de ellos llevan décadas ahí. Sin embargo, pues habrá unos que sí y habrá otros que no. Eso ya cada quien lo decidirá. Ahora, el problema es este. La tómbola del sábado en la mañana en el Senado. ¿Qué problema de la justicia resuelve? Ninguno, Carlos. No, de la justicia ninguno. Aunque pretextan que con eso el poder judicial dejará de ser corrupto y López Obrador lo definía podrido. Es de una ingenuidad, de una torpeza plantear esto en estos términos más grande que una catedral, Carlos. No tiene ninguna relación una cosa con la otra. Que puede haber corrupción en los poderes judiciales. Y aquí pongo en la misma balanza al federal y a los locales, porque la reforma judicial también afecta a los jueces y magistrados de las entidades federativas. Puede haber corrupción. Eso nadie lo niega. Bueno, como hay corrupción en los poderes ejecutivos, legislativos y en muchos sectores de la sociedad. En las fiscalías, Carlos. En policías. En policías. En los servicios públicos, en los servicios privados. Es el país que tenemos. No podemos cerrar los ojos. Esa es la realidad. Ahora, ¿en qué sentido ir a un proceso electoral con todos los riesgos que ello implica? Yendo en contra de los criterios de mérito. Destruyendo la carrera judicial. Violando criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que ha dicho que no se puede hacer una remoción global de personas juzgadoras. En su caso, si hay un acto de corrupción, te vas contra uno, contra dos, contra diez, Carlos. Que por cierto, es el único caso en el mundo, ¿no? En el mundo. Ah, bueno. Qué bueno que lo mencionas. Ahí te va. Oye, nada más dime una cosa. ¿En qué país del mundo eligen por voto popular a todos los jueces? En ninguno. Ni siquiera en Bolivia, donde son solo algunas magistraturas en los niveles superiores. Y tampoco en Estados Unidos, que fueron los dos casos que se mencionaron por López Obrador en la exposición de motivos. Entonces, ¿qué nos hace en un plano de sentido común? No hay que ser jurista para esto. ¿Qué te hace pensar que va a funcionar algo que en ningún país del mundo aplican? Es una solución, ¿cómo llamarla? ¿A la mexicana? O sea, de veras es un proceso muy desaseado, muy mentiroso, hay que decirlo, muy mentiroso, porque si bien podríamos compartir una parte del diagnóstico, había que cambiar la justicia, hay que mejorar los procedimientos, hay que mejorar los perfiles. Disciplinaria. Claro, que se actúe con más contundencia. El tema del nepotismo, a lo mejor, bueno, ha estado ahí en la mesa desde hace años el tema. Pero caray, el nepotismo se da también en distintas áreas, también en los poderes ejecutivo y legislativo. Allí están las estirpes, que son los hijos, los hermanos, los primos. No hay que se pueda defender. Pero lo hay también en la gente común, hijos de médicos o médicas que siguen la carrera de medicina o de abogados o de ingenieros o de taxistas o de taqueros. Lo que te quiero decir es que había temas por atender y había temas por mejorar. El asunto está en que de ese diagnóstico que se ha hecho desde hace décadas, Carlos, en la UNAM se han publicado libros enteros proponiendo cantidad de reformas para mejorar la justicia en México. ¿Qué de este paquete de necesidad de mejoramiento se atiende con esta reforma tal como está planteada? Pues prácticamente nada. Y ahí es donde yo veo una enorme sombra y un enorme peligro. Porque lo que sí no sabemos hoy, Carlos, es qué perfiles van a llegar. ¿Quién se va a postular? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo van a competir? Ni tampoco apoyados por quién. Bueno, peor tantito. Porque formalmente serán dos de cada tres propuestas partirán, digamos, del oficialismo, del mismo partido, el Poder Ejecutivo, que la mayoría legislativa. Contra los candidatos de un Poder Judicial que para mediados del año próximo estará todavía más traqueteado. Sí, 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 sí. Bueno, por un lado, la postulación que tú ahorita señalas. Pero déjame, te puedo, por otro lado, el riesgo de que den de baja, como dicen en Colombia, a candidatos y candidatas. Porque ahí te va. Por ejemplo, ahora salieron en el sorteo del sábado varias plazas que tienen competencia en materia penal en Puente Grande, Jalisco. Varias plazas que tienen competencia en materia penal en Tepic, donde hay un reclusorio de alta seguridad también. Bueno, los que surjan en Chilpancingo o en la ciudad de Culiacán o en Matamoros. Exactamente. O sea, hay una parte del territorio nacional que está bajo asedio del crimen organizado y en esos territorios le vas a decir a la gente, postúlese para ser el juez penal. Usted va a conocer de los procesos en contra de crimen organizado, etcétera, etcétera. Bueno, bajo qué condiciones. No nada más es la postulación, o sea, en positivo. ¿Quiénes van a concurrir? No. ¿A quiénes van a amenazar para que no concurran? Y si se atreven, ¿a cuántos de ellos van a matar? ¿Y cuántos pierden su carrera? No solamente jueces y magistrados o juezas y magistradas, sino buena parte de los 43 mil más o menos trabajadores del Poder Judicial que han estado haciendo carrera durante años y han concursado con su conocimiento contra otros compañeros para ir subiendo de grado. Desde ser actuario, que es un notificador, ser secretario o proyectista en un juzgado, ser secretario o proyectista en un tribunal colegiado o en un tribunal unitario, ser secretario, estoy cuenta en la Suprema Corte, había criterios de mérito. A eso le llamamos carrera judicial. No, pero ahora bastará una carta de recomendación de tus cuates o vecinos y hacer un escrito de tres cuartillas. Para ser candidato y para ganar, fotografiar bien, caerle bien al líder de taxistas de tu colonia, haber contribuido y financiado los 15 años del que mueve ahí los votos en tal lugar. Oye, ¿qué es eso? Ser como Adelita, popular entre la tropa. Ser popular, exacto. Entonces, ¿dónde queda el criterio de mérito? ¿Por qué pensamos que personas electas así van a impartir mejor justicia que las que están ahorita, que concursaron, que demostraron conocimientos, que se enfrentaron en concursos a otras personas que estaban igualmente preparadas? ¿Por qué? ¿Por qué pensar que esto es un paso adelante? ¿En qué sentido lo es? Además, entiendo que resultado de una reforma con tanto desaseo que en la Constitución vigente dice claramente que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se renovará cada dos años de acuerdo con el número de votos que obtuvieron o tendrán en junio próximo. Pero más adelante, eso dice el artículo 94, pero en el 97 dice claramente que serán los propios pares en el Pleno de la Suprema Corte los que elegirán por cuatro años a la presidencia. Y la explicación que dan tanto la directora jurídica de la presidencia o del Poder Ejecutivo como el exministro Arturo Saldívar es que eso no tiene importancia, que aunque esté en la Constitución no es constitucional, eso dijeron. Bueno, ahí hay un debate abierto, sí, es una cosa un poco rara. ¡Esquizoide! Sí, se cuidó, se cuidó poco, digamos, la técnica legislativa, pero bueno, ahí, en fin, ha habido estas explicaciones que efectivamente citas, Carlos, y es algo que en su momento tampoco veo demasiado problema. Incluso en la... Pues tienen que hacer una reforma. ¿La reforma? Sería, sería lo óptimo, sería lo ideal. Pero si no, pues se van a la norma más reciente, la reforma, digamos, más reciente para resolver. Con los transitorios. Con los transitorios, efectivamente. Los transitorios sirven para todo, ¿verdad? Pues en este caso hay transitorios muy largos, hay transitorios que detallan muchas cosas, por ejemplo, que se va a renovar... Bueno, se extingue el Consejo de la Judicatura Federal, que es un tema importante. A nivel de entidades federativas les dieron la oportunidad de irse a la elección en 2025 o en 2027. Esto también es llamativo porque, si te fijas, una buena parte del debate público en contra de la reforma viene del Poder Judicial Federal. Se centra en el Federal, sí. En el Federal. Sí. Y uno dice, oye, pues ¿dónde están las entidades federativas? Porque también les afecta. No, pero de lo que se trata aquí es de combatir al órgano del Estado, uno de los tres poderes, que tiene como responsabilidad central velar por el cumplimiento de la Constitución y frecuentemente las leyes que aprueba el Congreso son contrarias al espíritu constitucional. Bueno, ¿crees que estamos en una crisis constitucional? Yo no tengo duda. No tiene duda, pero el tiempo de este asalto se acaba, Miguel Carbonell. Yo te pido que permanezcas acá y le seguimos. Claro que sí, Carlos. No se pierda la continuación. Gracias. 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 Gracias.